La Secretaría de la Defensa Nacional, SEDENA, confirmó un trágico incidente ocurrido el 1 de octubre de 2024, en el que varios elementos del ejército mexicano abrieron fuego contra un grupo de migrantes en Chiapas. Este lamentable suceso dejó un saldo de 6 personas fallecidas y 10 más heridas. El comunicado oficial señala que, alrededor de las 20.50 horas del 1 de octubre, de 2024, personal del ejército mexicano, durante patrullajes de reconocimiento, detectó una camioneta pick-up que circulaba a alta velocidad. El conductor del vehículo trató de evadir a los militares. Detrás de la camioneta avanzaban dos vehículos con redilas, similares a los que suelen usar grupos delincuenciales en la zona. Según la SEDENA, los militares escucharon detonaciones, lo que llevó a dos elementos a accionar sus armas, logrando detener uno de los vehículos de redilas. Al acercarse al lugar, los militares identificaron a 33 migrantes de diversas nacionalidades, entre ellos egipcios, nepalíes, cubanos, hindúes, paquistaníes y árabes. Cuatro migrantes habían fallecido en el sitio, 12 resultaron heridos y 17 no presentaban lesiones. Los heridos recibieron primeros auxilios y fueron trasladados al Hospital General de Huixla, donde lamentablemente dos personas más fallecieron. Los migrantes que resultaron ilesos fueron puestos a disposición del Instituto Nacional de Migración, INM, según el comunicado de la SEDENA. Además, los dos militares que dispararon fueron retirados de sus funciones y la Fiscalía General de la República, FGR, ha sido notificada para que realice las investigaciones correspondientes. La Fiscalía General de Justicia Militar también llevará a cabo sus propias indagatorias en el ámbito disciplinario. Finalmente, la SEDENA informó que se ha coordinado con la Secretaría de Relaciones Exteriores, SRE, para mantener contacto con las embajadas de los migrantes afectados y reiteró su compromiso de actuar con apego al Estado de Derecho y bajo una política de cero impunidad. Gracias por acompañarnos en este video. Si te gustó el contenido y quieres mantenerte al tanto de las últimas noticias, no olvides suscribirte al canal, darle like y activar la campanita para que no te pierdas nuestras próximas actualizaciones. Nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias por ver el video!